Música Nos consultan a esta hora de la mañana, me gustan mucho los instrumentos, pero me da pena cantar ¿Qué experiencia o consejo me puedes dar? Bueno, la verdad es de aventarse, de probar, es comenzar en tu cuarto, en tu espacio, donde solo esté vos Intentá, intentalo y tal vez si tienes gente de confianza, amigos, hermanos, primos, gente cercana Cantales a ellos y que te den su retroalimentación, eso es bueno porque a veces yo creo que la pena se va quitando Con un poco de motivación cuando la gente te dice, hey que bonita te salió esa canción Entonces eso como que a uno le va alimentando y eso, yo diría que lo intentes Primero solo, después con tu gente de confianza y poquito a poco así ir avanzando Y lo demás es mucha práctica, es mucha práctica porque hay gente que tiene más facilidad para aprender Pero lo que todos compartimos es que hay que practicarlo mucho Muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!